Buenas, no sé si buenos días, buenas tardes, buenas noches, suena como ambicioso cogerlo todo, pero bueno, también tenemos aquí una especie de hombre, bala puedo llamarlo, hombre bala, bueno, mejor ser detalle general de sitio, aquí estás de base, hombre bala porque es un tío eficaz, o sea, lo pones en un cañón, sale y llega hasta la luna el tío, ¿buenas fitas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, qué listo eres, qué rápido eres, así está donde estás, ¿no? ¿Eso qué significa? ¿Que puede salir por la mañana, por la tarde, por la noche? Que sale por la mañana, por la tarde y por la noche, o sea, que van a tener sopa de fitas hasta... Tú sabes que yo estoy muy viajado en esta cosa, ¿sí? ¿Viajado, muy viajado? Muy viajado en este tipo de entrevistas que sale varias veces. ¿Y con la prensa has tenido algún problema alguna vez? No. ¿Como que no? No. ¿Con Canarias ahora? Bueno, eso fue, bueno, eso fue una... Ya te olvidaste ya. Una filtración que venía de la Federación Estatal de Comisiones Obreras, en la guerra que hubo, que acabó precisamente con el nacimiento sindicalista de base, pero que empezó a nivel nacional con la intervención de la Confederación y la destitución del secretario general de la Federación Estatal. Y ahí se filtraron una serie de documentos que pensaba el diario .es, que había encontrado una mina y luego se desmontó precisamente una entrevista contigo en el día de televisión, que quedó clarísimo que, vamos, que no había absolutamente nada de lo que estaba planteando. Ahí salió el arroz a la cubana, ¿no? La cubanita. La cubanita, ¿no? La cubanita. El arroz ese famoso, ¿no? Claro, que, claro, si uno... Para entender, son gastos de representación del sindicato de comisiones, ¿no? Exacto, y cuando tú sacaste de la otra parte de comisiones, restaurante La cubanita, 5.000 euros, y tú decías, qué buena debe estar La cubanita. No, ese era el restaurante concertado que había en el sur de Gran Canaria, donde todos los liberados que trabajan en el sindicato, que realmente están prestando servicio al sindicato sin una retribución, pues en vez de comer en el hotel, se les tiene que dar de comer. Ellos firman y a final de mes se paga la comida de, a lo mejor, 4, 3, 5 liberados diarios, pues sale esa cantidad, son menús. Pero si tú empiezas a sacar historias, claro, cuando un medio de comunicación ve una factura de 5.000 euros de La cubanita, se puede pensar que ahí había mariscada y era el menú del día de los liberados. Pero eso no era mío, eso era de los otros. Pero cuando uno pone el ventilador y no hay nada, a veces el viento cambia y entra todo para atrás, pero tú viste que a partir de esas entrevistas desapareció todo. ¿Sonado todo? Bueno, todo no, porque después alguien misteriosamente filtró al país que se había publicado el 15 y el 16 de abril del 2015 toda la contabilidad de la Federación de Banca con las subvenciones que recibían de empresas de bancos, de MAFRE, de la CAISA, del Santander, subvenciones directas de las empresas y todos los sobresueldos y gastos de verdad en mariscada, en comidas de las que tienen tanta fama otros sindicatos y no precisamente el nuestro. Bueno, decimos esto porque yo quiero hacerte una pregunta, siempre quiero hacerte esta pregunta, ¿por qué siendo tú un motor en comisiones llevaste a los sindicatos a la hegemonía, a ser la potencia en hostelería? En hostelería, ¿no? Porque ahora te vas o no sé, si te vas o te echan o bueno, te vas. Creas sindicatos de base y ahora sindicatos de base es la potencia en hostelería, comercio y tal, de tal forma que una mesa que en aquel momento estaba a comisiones con la patronal, la mesa de negociación, los convenios, las relaciones con la patronal, ahora estaba a comisiones y ahora ha perdido y ahora estás tú con 10 representantes, tres comisiones sin dos JT, son cinco, el doble. El doble de los dos juntos. ¿Y cuál es la explicación a eso? ¿Tú te has preguntado alguna vez por qué había pasado? Hombre, porque es evidente, hubo un cambio de modelo sindical en la confederación y claramente empezó a funcionar más como una empresa que como un sindicato. Los intereses del sindicato y de los dirigentes estaban por encima de los trabajadores. ¿Qué no ocurre conseguir esta base? La mesa negociadora que dejamos nosotros en comisiones obreras en el último convenio, que firmó comisiones obreras, que es el que precisamente hizo nacer sindicalista de base. Llegaron y le dijeron a todo que sea la patronal, destituyeron la mesa y con un poder notarial, el secretario general, vinculado a Blesa y a Caja Madrid, abiertamente, que se puede mirar simplemente poniendo el Google, José María Martínez Blesa Caja Madrid y de ahí le digo a los que estén viendo la entrevista que pueden sacar toda la información, pues ese golpe mortal hizo que naciera sindicalista de base. Pero cuando tú dices cómo es posible, porque nosotros entendíamos el sindicalismo de otra manera y para nosotros el sindicalismo son los afiliados y los afiliados están con las personas, no tanto con las siglas. Yo con comisiones obreras siempre discutía cuando decía, no, los afiliados son del sindicato. Yo decía, no, no, los afiliados son más de los comités de empresas que son los que los atienden, los hacen y resuelven sus problemas. Nosotros no constituimos un sindicato nuevo, le cambiamos el nombre. Antes se llamaba Federación Canaria de Comercio, Hostelería y Turismo de Comisiones Obreras y ahora se convirtió en sindicalistas de base con el mismo servicio jurídico, los mismos dirigentes, los mismos delegados, los mismos afiliados que se cambiaron, se cogieron locales nuevos en frente y los afiliados pasaron a nosotros, que ya estamos, pues claro, esto ya es un sindicato que si bien ahora hemos convergido en, confesó que es una federación sindical canaria, paralelamente un sindicato en el ámbito estatal que ya tiene representación y afiliación en provincias tan importantes como Madrid y Barcelona, pero luego Toledo, Ciudad Real, Cádiz, Almería. Bueno, estás hasta en el Corte Inglés, ¿no? En el Corte Inglés a nivel estatal, de hecho hay un conflicto grave que estamos intentando solucionar. Sí, ¿a qué conflicto hay grave en el Corte Inglés? Bueno, pues... A mí me gusta ir al Corte Inglés. Bueno, pues a veces hay... A ti también, ¿no? Hay algún director general en alguna comunidad autónoma que, claro, como él tiene tanta experiencia y se oye en la grabación, dice, no, hay que dejar los móviles aquí porque yo sé cómo funcionan los sindicatos. Moraleja, los buenos sindicalistas son tan listos que llevan dos móviles, uno para dejar y otro para grabar. Y cuando el director general está en plena confianza de que pueda hablar libremente, dice una serie de disparates que todavía no te voy a contar. ¿Pero hay una grabación de un director general de Corte Inglés? Eso puede estar en la cesta, en portada... ¿Pero va a estar o está...? Ya veremos. De momento vamos a utilizar el que dice el director general... O sea, esto es un regalo a Canal 10, ¿no? Bueno, yo creo que eso es más de la cesta, la serie, el país. No, pero que es un regalo lo que está diciendo. Esto es un adelanto de lo que puede pasar si, como dice la Dirección General de Recursos Humanos, que he hablado personalmente con él, con Pablo Tauroni, si eso es cierto, tal y como lo digo, que lo denuncie en el canal ético del Corte Inglés y yo voy a tomar a medida. Pero escúchame, en Corte Inglés hay muchos sindicatos amarillos, ¿no? Es que ese es el verdadero problema. Yo, que tenía cierta amistad... Sindicatos amarillos, perdón, son sindicatos vinculados a la patronal, ¿no? Bueno, esto es peor que un sindicato amarillo, porque ahí las puertas no son giratorias. Fetico es, ¿no? Bueno, en el... Pregunto, lo digo yo, no lo dices tú. El sindicato amarillo... El sindicato amarillo en el sector de grandes almacenes es Fetico. Fetico, sí. Es que el secretario general de Fasga es el que siempre pasa a ser director general de Recursos Humanos del Corte Inglés. Interesante, ¿no? Claro, porque Fasga es el Departamento de Recursos Humanos. Como hay una cinería allí, ¿no? No, es que Fasga es el Departamento de Recursos Humanos del Corte Inglés. Efectivamente. Que desde el sindicato actúa como si fuera el Departamento de Recursos Humanos. O sea, que en realidad la gente que sonríe en el Corte Inglés cuando vamos nosotros a comprar, en realidad se esconde otra cosa, ¿no? Hombre, se esconde desde luego una falta de libertad sindical total, que es la presión de lo que ha quedado perfectamente acreditado esta vez a un director general de una comunidad autónoma, sin decir cuál. Pero yo antes dije sitios donde estábamos y comunidad autónoma con varias provincias, de los que dije solo hay una, por si alguno quiere sacar de dónde sale. Y luego vamos a ver si es verdad que nuestra gente no tiene nada de confianza en ese canal ético que dice, que tiene el Corte Inglés, porque claro, cuando me dijo eso y le dije que fuera preparando la carta de despido de este señor, porque cuando se oiga lo que se ha dicho, ellos sabrán. Pero desde luego es un escándalo mayor que lo que pasó, pues estamos hablando de una empresa mayor a lo que salía en aquellas filtraciones que se hicieron a nivel estatal y que publicó el país en 2015. Pues Fita, vamos aquí a Canarias a ver, hazme un resumen lo más conciso posible. Yo sé que podríamos estar hablando horas y horas. La situación ahora en Canarias después del COVID en el sector de hostelería, a todos los niveles, quiero decir. La gente se queja de que la gente, no hay personal. Cierto es. Que mucho personal no está formado, cuando van a entrevistar, no los pueden coger porque no están formados. ¿Y por qué? Bueno, depende. Primero hay que creer en la formación, porque nosotros tenemos un convenio. Pero, ¿y no se gastaron miles de millones en el centro? Es que tienen la formación bonificada, pero es que luego tienen la formación, que el propio convenio, para que no haya dudas, asistir a los cursos de formación por los trabajadores es obligatorio. Eso sí, dentro de la jornada laboral. Pero cuando la empresa tiene que decidir si lo tengo formando, lo tengo en el restaurante, prefiere tenerlo en el restaurante. Y cierto es que la economía y el sector turístico ha despegado, se están recuperando datos pre-COVID en ocupación, en facturaciones, en precios. Pero también es verdad que el COVID ha tenido un problema en que ha dejado de ser tan atractivo la hostelería para los trabajadores. Ya no es solo... ¿Sí? ¿Por qué? Porque ha habido muchos trabajadores de la hostelería que una vez que tienen un cierre y unos ERTE o han decidido pasar ese tiempo con su familia, a su tierra, a su país, a su pueblo, a su comunidad autónoma, a su provincia, y consiguieron un trabajo al lado de su casa y dijeron, hombre, pero si aquí por 300 euros vivo al lado de mi casa, no pago alquilar, no vuelvo. Y algo que nos ha sorprendido, pero que cuando me lo dijeron, yo hoy lo he ido acreditando, que ha habido un trasvase de trabajadores de la hostelería al campo. ¿Ah, sí? Sí, el trabajo tiene su dureza, el de hostelería también, pero claro que en el campo, tú tienes turno mañana, sales a las 3 de la tarde y descansas todos los festivos y fines de semana. No hay turnos partidos. Y dice, hombre, yo que ya me he ajustado por obligación un poco mi economía a vivir durante casi dos años de las prestaciones por desempleo, pues ahora por 300 euros menos, a las 2 estoy en casa con mi familia, estoy todos los festivos con mi familia, tengo la jornada continua, libros los sábados y domingos, me ahorro gasolina. Parece el paraíso terrenal. ¿Eh? Parece el paraíso terrenal, Fita. Hombre, el trabajo en las cooperativas, el empaquetado, los bonis, etc., tiene su dureza, también lo tiene de ser camarera de piso. Sí. Pero, hombre, cuando estás en hostelería, tú tienes que ser madre, pedir reducción de jornada para cobrar menos, para tener un turno determinado, pero el descanso son dos días a la semana. Y una pregunta, una vieja reivindicación tuya, cuando estabas en Comisión de Llega, en Sindicalista de Base, los beneficios de la hostelería, cuando se dan, se quedan aquí, se van. Bueno, a mí alguien me explica. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Hay un estudio inédito que dice, por ejemplo, que en Cuba la inversión turística es brutal, para lo que entra en la inversión, o sea, lo que revierte es mucho, y en Canarias es todo lo contrario. Yo empiezo ahora. Pregunto. Porque es un tema delicado. Uno de los motivos de la convergencia y de la creación de la Federación Sindical de Canarias es que hay una parte. Date cuenta que yo te explicaba que nosotros éramos la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo de Comisión de Llega. Pero te digo más. O sea, los beneficios se van y, sin embargo, están pidiendo siempre dinero público para reformar los hoteles. Pregunta. Pero yo te estaba llevando a la respuesta. Ah, vale. Las federaciones en comisiones obreras se encargan de los trabajadores, de los delegados, de la negociación colectiva, de las elecciones sindicales, etc. Y el mundo sociopolítico en comisiones obreras lo lleva al territorio. Carmelo Jorge, Manolo Izquierdo, Juan Jesús Arteaga, Delia Rodríguez, la estructura territorial confederal, Comisiones Uras Canarias, Unión Insular de Tenerife lleva la parte sociopolítica. A nosotros convertirnos en un sindicato teníamos una cojera. Que es la concertación social, porque el sindicato tiene que estar en la empresa y en la sociedad. Y la sanidad, la enseñanza, la dependencia, el transporte, todo eso, hay que estar también los sindicatos ahí. El FESOC sí tiene mucha experiencia en el mundo sociopolítico de Canarias y sí dice que tanto REF, tanto RIC y tanta historia, que ahí es donde van los beneficios y que después yo me entero, porque iluso de mí, cuando venía la crisis que tenía el sector turístico, yo desbloqueemos la RIC para que tengan liquidez las empresas para afrontar la crisis. Y alguien me dijo, Fita, la RIC está en los papeles, no en los bancos. Ese dinero no está en los bancos. Ese dinero está en un asiento contable, pero no existe. Encima no existe, pero es que no pagan impuestos. Espera, espera un momento. ¿Tú estás hablando en serio? Te estoy diciendo la verdad. ¿Esto es un escándalo? No están en los bancos. ¿Y entonces? Están en las cuentas contables y la empresa acredita en su cuenta contable, que tiene esa reserva de inversiones para invertir. ¿El dinero dónde está? Está en los papeles. Luego, a los cinco años... ¿Y sirve de algo para la gente? Hombre, sirve porque tú dejas... ¿Para la empresa sí? No, no, y tú das a los cinco años o pagas los impuestos de esos cinco años o inviertes la RIC en un proyecto que cada vez, en algunos temas que se puede invertir la RIC, tiene cierta dudosa legalidad, pero bueno, lo inviertes. Pero claro, cuando yo decía, déjate de invertir y dale liquidez a las empresas para que saquen del banco el dinero y le demos liquidez a las empresas que están ahogadas porque no tienen ingresos ceros, tienen que mantener hasta la tasa de basura, se quejaba Jorge Marichal que tenía que pagarlo con los hoteles cerrados. Sí, ¿te acuerdas? Oye, pues, para proteger el empleo, la RIC que se destine a dar una inyección económica a los empresarios. Es que el dinero no estaba. Estaba en los balances contables. Y ahora que estamos hablando con señores, y nos vamos porque ya el tiempo se nos echa encima. A ver, a mí, como ciudadano de Tenerife, pero imagínate el turista. El transporte público, fatal. Las colas, fatal. O sea, tenemos unos hoteles geniales, porque si tú vas a Deja y dices, no, esto es el paraíso, ¿no? Hoteles de lujo, el turismo hace chache. Ahora está el PP diciendo, acá andan a aprobar un turismo de congresos y tal. Y sin embargo, vas al día a día. Ese es el problema que decíamos que, bueno, a veces... A ver, ¿tú sabes que estaban pensando en poner la gente en las guas de pie? ¿Tú te imaginas que una guas de 110 va de Santa Cruz a las Américas, a las Américas de Santa Cruz con los turistas de pie? Pregunto. Pero el problema de entrada es que todo el mundo viene con su coche. Y el problema es el tráfico. Y la vivienda. Exacto. Ya ese traslado, todavía no hemos llegado a los niveles de Ibiza, sobre todo, o de Palma, que es imposible conseguir vivienda. Pero, oye, nosotros recorrimos todos los ayuntamientos turísticos diciendo, señores, reclasifiquen suel para hacer viviendas sociales destinadas exclusivamente al alquiler social con un precio tasado de una habitación de dos habitaciones. Porque con los precios de la vivienda, el salario de la hostelería, no me hace venir del norte aquí. Porque el otro día, en el Canaria 7, me decían, no, pero es que hay cocineros y camareros en el parque. Y yo, sí, pero has mirado si están en el Sausal o en La Matanza. Porque, o coger un apartamento aquí, bueno, tengo aquí la finquita tal cual, o bajar todos los días, ida y vuelta al sur. Y en turno partido en el restaurante, con esas colas que se montan a la salida, a la entrada. Cuidado, porque en esta negociación del convenio, nosotros tenemos claro que la inflación se ha disparado, que la vivienda no hay y se ha disparado, que el tráfico es un problema, y que tienen un problema ellos también de oferta y demanda. O se mejoran las condiciones de los trabajadores, o va a haber problemas porque los trabajadores que no han vuelto de los ERTE y los que se han desviado, no es un problema de cualificación, es un problema de que no hay trabajadores ahora mismo. Porque si yo antes venía, porque había trabajo aquí, pero los salarios en los hoteles están altos. Con los pactos salariales que superan el salario base, más que ese debate que a veces, se saca comisiones y UGT sobre el convenio Las Palmas, son mucho más altos aquí con los pactos salariales, pero los que no llegan a tener que pagar una vivienda, tendrían que ser venir la pareja y trabajar los dos para pagar ocho. Ya no es de la autopista para abajo, porque encima de la autopista para abajo el 90% es alquiler vacacional, pero es que ya coger un cabo blanco en el valle, en las zonas donde antes llamaba la autopista para arriba, donde se puede vivir, ya los precios se han disparado en todo el sur, de compra y de alquiler. ¿Vas a ir a la mesa en plan Guerrero, la mesa de negociación con ellos? Bueno, nosotros, el último convenio fue un convenio… ¿Esta es la primera mesa de CB? No, ya firmamos el convenio anterior, subimos un 10,25% el salario a los hoteleros, incrementamos sobre eso el salario base, subimos un 20% a la restauración, que acabó con el sobre en los restaurantes. Nosotros sabíamos cuando se subía el 20% la nómina, lo que pasaba era el sobre a la nómina. Pero ya empiezan a librar también dos días y así a las ocho horas la mayoría de los restaurantes, recuperamos el derecho a la opción de la bolsa de vacaciones, eliminamos… Conseguimos muchos avances y un solo retroceso y sobre todo, pese a la presión y las demandas empresariales de la patronal, conseguimos finalizar una crisis que esta sí, no la de 2012, afectó directamente al turismo manteniendo el 100% de los derechos y de los salarios pactados en el convenio 2018-2022. Ahora, por suerte, afrontamos la nueva negociación ya cuando el turismo despega. Es un convenio complicado porque no tienen las empresas, porque también han padecido la crisis económica del COVID, el músculo que tenían cuando negociamos el convenio 2018, pero nosotros no vamos a emitir ningún retroceso y después ya veremos de la plataforma que hemos presentado, que a veces, siempre, yo lo suelo criticar porque los trabajadores luego se lo creen, en una asamblea tú, uno que da una idea, no se la vas a quitar, pero claro, empiezas a poner cosas y cuando lo ves la patronal, te mira y te dice, bueno, entonces saco yo la mía, ¿no? Y empezamos a cambiar cromos, antes fuera de iniciar la entrevista, te decía, claro, si quieren a Mbappé, yo no les voy a dar a Pedrito, quiero a Jalan. En realidad, ellos tienen su plataforma, un objetivo prioritario y un compromiso con los trabajadores de la hostelería que nos estén oyendo, ellos quieren retirar a toda costa el complemento salarial de las empresas en enfermedad. Sí, la IT. La IT, bueno, pero nosotros también tenemos reivindicaciones al nivel de Mbappé. Cuando nosotros le digamos, bueno, pues entonces nosotros queremos 48 días de vacaciones más la bolsa completa como en Las Palmas. Porque el convenio en Las Palmas, Comisión UGT habla de los 48 días de vacaciones más la bolsa, pero no habla que en Las Palmas si te pones enfermo no cobras ningún complemento durante todo el año. Aquí se cobra el 100%. Vamos a ver si cambian cromos y a ver qué dice Comisión UGT de esa propuesta. Porque probablemente a nadie le han informado, ellos en sus comunicados, habla del salario base más alto. Dice, sí, pero el salario, los pactos salariales aquí es mucho más alto del salario base. Eso no lo dicen. Allí son 48 días de vacaciones más la bolsa. O sea, aquí son 48 y una bolsa inferior, pero con los pactos se cobran más. Pero ahí si te pones enfermo, durante todo el año no cobras nada. Aquí no se puede subcontratar a nadie. Allí se puede subcontratar. Si tú preguntas a cualquier asociación de camareras de pisos de las Kelly, de cualquier provincia o comunidad autónoma a nivel nacional, ¿qué es lo que quieren ustedes? Te dirán, el artículo 18 y 38 del convenio de Tenerife. Está prohibido subcontratar. La ley Kelly, no, no hace falta que cobren el convenio, es que está prohibido subcontratar. Y hay que hacer, en materia preventiva, evaluaciones de postura forzada, movimientos repetitivos, manipulación de carga, carga física, riesgo psicosocial, medición de tiempo de los controles o trabajo de ocho horas y negociación infirma de un acuerdo que regule y limite el número de habitaciones que tienen que hacer las camareras de pisos, que es el mayor problema. La carga de trabajo que nos lleva a que el 90% de las camareras acaban con una pensión de invalidez. No llegan en activos a la edad de jubilación. Se propone no jubilarlas a los 55 años. Queda muy bien la demagogia para quien lo dice, pero sabemos que detrás de las camareras de pisos y las señoras que recogen los tomates en los bonis y los invernaderos, es imposible que un gobierno acepte un adelanto, como está la Caja de la Seguridad Social, de muchos miles de trabajadores, por no pasar a cientos de miles de trabajadores, porque tienen un trabajo que les lleva a que después al final lo acaban pagando, porque aunque no lo paguen por pensión, lo pagan por invalidez, pero el resultado es el mismo. Fita, gracias. Gracias a ti. Ha sido potente. Bueno, pues, bueno, ya. Y encima, un adelanto de una posible exclusión a nivel nacional. Gracias, Fitas, aquí en La Guadaña, en Canal 10 Televisión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no, Fitas? Perfecto. Pero no me destruya la comisión de IUDT, no nos masacre tanto, que los pobres están, qué decir, ahogados todos. Que no tienes piedad. Es cuestión de piedad. Nosotros ya funcionaron 30 años. Para nosotros los intereses de los trabajadores... Fíjate, me despido y te vuelvo a traer a otro lado. Hay un caso en concreto que cometimos, rapidito cometimos en un... No, ya nos llegó la información de los delegados, llegan las elecciones sindicales, habíamos hecho las cosas mal. Pero sobre la marcha descubrimos algo para mejorarla. Y decía nuestra gente, no, no lo saques, porque ahora UGT que ganó las elecciones lo va a rentabilizar. Y yo digo, ¿y qué? Es que para mí los intereses de los trabajadores están muy por encima de los del sindicato. Eso es lo que nos lleva a tener nosotros ahora mismo en el sector de la hostelería 860 delegados y el segundo sindicato de excomisión de IUDT, 240. Pues con eso nos quedamos citas. Perfecto. Gracias. Gracias a vos. A ustedes por aguantar la guadaña aquí en Canal 10 Televisión. Hasta el jueves que viene. Chao.